Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos encontramos en el momento Natura de ciclos 2A y 2B para conocer todos los lanzamientos y promociones. Tenemos un regalo todo día de 6 jabones en sobres individuales de 90 gramos cada uno, puro vegetal. Un regalo Zeb de almendras y canela con un jabón en gel de regalo. Un regalo Ilia clásico con una crema para manos exclusiva de 40 gramos de regalo. Tenemos opciones de regalos, humor a doys y humor de a miña vida. Espray corporal perfumado todo día algodón en flor. Un kit todo día flor de durazno. Un kit de 3 labiales fases, Marsala, Red Alert y Cereza Love. Y un kit acuarela de labial vino 525 y un delineador negro mini. Pasemos a ver los swatches, Marsala, Cereza Love, Red Alert y de la línea acuarela vino 525. Un regalo Omen Potens con crema de afeitar y bálsamo para después de afeitar. Un kit Ecos Madeira en flor y un kit Ecos Kumaru. Cremas de manos Ecos en promoción. Y un óleo para cutículas de castaña. Esmaltes veganos Nine Free también en promoción. Y los labiales intransferibles de la línea 1 también en promoción. La línea Ecos Maracuyá. El nuevo eau de toilette femenino Crisca Arrasa. Repuestos de rubores y polvos compactos de la línea 1 también en promoción. Un regalo de 3 hidratantes corporales todo día de fragancias exclusivas. El lanzamiento edición limitada de aguas Encantadas Rosas. Locuras de humor y un kit Biografía Clásico Femenino. Vemos de la línea Nature el regreso de la crema para peinar para rulos. El hidratante post solar. Y un gel fijador para peinar. Y también las colonias Bembón para niña con notas de manzana y para niño con notas de enebro. Un regalo Biografía Clásico Masculino. El lanzamiento del nuevo frescor Ecos Mosa. Vemos el frescor Ecos Castaña y la fragancia femenina Luna Intenso. Las bases mate de la línea 1. Y el lanzamiento de la nueva máscara de arcilla purificante de la línea Cronos para piel mixta a oleosa. Por acá vemos la nueva colección de amor de labiales mate de la línea Fases. Y además 3 nuevos tonos de labiales mate también de la línea Fases. Y pasemos a ver los swatches. De izquierda a derecha vemos los tonos Nude Retro, Azul Cosmo, Violeta Rebel, Perfect Pink, Red Alert, Violeta Rain, Vino Vamp y Rojo Square. Y por último vamos a pasar a ver la nueva cartera de la línea Creer para ver. Una cartera negra de cuero ecológico de 38 centímetros de ancho por 29 centímetros de alto y 15 centímetros de base. Recordemos que esta es la línea solidaria de Natura cuya recaudación total se dona a proyectos educativos. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.